La Horda del Norte La Horda del Norte Hubo un tiempo en que las hordas del norte, acostumbradas a pasear la arrogancia de sus victorias, fueron doblegadas por 15 hombres llegados desde el sur. No eran los más altos, ni los más fuertes. No eran los más duros, ni los más técnicos. Pero lo que sí cuentan los periódicos de la época, es que gracias a su esfuerzo y dedicación, por un momento llegaron a tocar el cielo con las manos. Dicen que fue él quien fraguó el camino. Un ser con la fuerza de 10 hombres, más grande que una montaña, capaz de doblegar a los mismísimos maoris una tarde de noviembre, en el desaparecido estadio de Chapina. Dicen que hubo un hombre que imaginó aquel juego años antes, que les hacía trabajar de sol a sol, que les metía veneno ganador a raudales antes de saltar al campo. Un ser odiado y amado por igual, tanto dentro como fuera del equipo, al que no le valían las medias tintas, que con su tesón logró forjar un equipo único, que llenaba los campos. Y no sólo ganaba, sino que jugaba un rugby nunca antes visto en este país. Dicen que el balón volaba en sus manos, y casi llegaba a desaparecer, con un juego que imitaba a la Francia de Selay Blanco. Seguramente el tiempo y la memoria hayan hecho mella en los viejos del lugar. Esta es la historia de aquel quince de leyenda. Grupo de Negociencia 2 Gracias por ver el video